Respira. Primera fase. Nodo Vial Avenida Ruiz Libramiento. La habilitación de una gasa de incorporación de libramiento encenada hacia la Avenida Ruiz brindará seguridad a los automovilistas que circulan por esta zona donde son frecuentes los accidentes. Los trabajos contemplan la construcción de una gasa de salida a base de estructura de concreto hidráulico que une el tránsito vehicular de estas dos importantes vialidades. Nodo Vial Avenida Ruiz Libramiento.